Hola, soy Fernando Fita, profesor del Departamento de Dred del Treball de la Universitat de València y miembro del Proyecto InnovaGen. En este vídeo os voy a explicar qué es discriminación, la diferencia entre discriminación directa e indirecta, así como en qué consiste la discriminación por asociación y por percepción, centrándome en el ámbito laboral y en la discriminación por razón de género. El artículo 14 de la Constitución se refiere a dos principios básicos en una sociedad que pretende caminar hacia la igualdad real y efectiva de las personas y de los grupos en los que aquellas se integran. Se trata del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación. Igualdad de trato y prohibición de discriminación tienen en común el hecho de que ambas se refieren al trato desigual de situaciones iguales. Sin embargo, difieren en el motivo, en la causa de esa diferencia de trato, cuál es la razón por la que a un sujeto se le trata de forma diferente. El principio de igualdad de trato impide que dos individuos en situación igual sean tratados de forma diferente, sin importar la razón o motivo de ese trato desigual. Ese principio solamente afecta a las relaciones del ciudadano frente al Estado, sin que se aplique a las relaciones entre particulares. Por tanto, no afecta a las relaciones que mantengan trabajador y empresario cuando no se trate de la aplicación de una ley que ésta sí debe cumplir con el principio de igualdad de trato. En la discriminación, sin embargo, la diferencia de trato se produce por una circunstancia especialmente protegida por el ordenamiento jurídico. El artículo 14 de la Constitución se refiere a alguna de ellas cuando dispone lo siguiente. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Se trata de causas que tienen en común identificar a colectivos que han sido objeto histórico de un hostigamiento, persecución o trato diferenciado sin motivo. En todo caso, conviene advertir que la relación de causas señaladas en el artículo 14 de la Constitución no es una enumeración cerrada, dado que cabría añadir otras, como por ejemplo, la edad o la orientación sexual, que no se citan en este artículo. A continuación, vamos a ver distintos tipos de discriminación. Hablaremos de la diferencia entre discriminación directa e indirecta, analizaremos el concepto de discriminación por asociación y, posteriormente, identificaremos lo que es discriminación por percepción. ¿Qué es discriminación directa? Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable. Por ejemplo, cuando un empresario decide abonar un complemento retributivo exclusivamente a sus empleados varones. ¿Qué es discriminación indirecta? Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. Este tipo de discriminación tendría lugar, por ejemplo, cuando un empresario exija para la contratación de personas trabajadoras y sin causa que lo justifique, una estatura mínima de un metro setenta centímetros y quede acreditado que este requisito excluya más mujeres que varones en el acceso al empleo. ¿Es posible dar una razón objetiva y razonable que justifique la diferencia de trato por razón de sexo? Aparentemente y visto lo recogido en el artículo 6 de la ley orgánica 3 barra 2007 solamente en casos de discriminación indirecta. Sin embargo, también en los supuestos de discriminación directa es posible ese trato desigual por razón de sexo, cuando menos por lo que se refiere al acceso al empleo. Así, el artículo 53 de la ley de empleo dispone. En particular, se considerarán discriminatorias las ofertas referidas a uno de los sexos, salvo que se trate de un requisito profesional esencial y determinante en la actividad a desarrollar. En todo caso, se considerará discriminatoria la oferta referida a uno solo de los sexos basada en exigencias del puesto de trabajo relacionadas con el esfuerzo físico. Discriminación por asociación. La discriminación por asociación tiene lugar cuando el individuo es discriminado por su relación con una persona que forma parte de uno de los colectivos especialmente protegidos por el ordenamiento jurídico. Es el caso, por ejemplo, de un empresario que decide despedir a un trabajador por estar casado con una mujer transgénero. ¿Qué es discriminación por percepción? En el caso de la discriminación por percepción, el trato desigual acontece por cuanto quien lo realiza cree erróneamente que el sujeto discriminado pertenece a alguno de los grupos protegidos. Así, por ejemplo, cuando un empresario decide despedir a un trabajador por querer que es homosexual al haberse manifestado de forma reiterada en favor de los derechos de los homosexuales. ¿Cómo se prueba la existencia de discriminación? Exigir a la persona discriminada que pruebe el hecho de que el trato desigual al que se ha visto sometido es consecuencia de su pertenencia a uno de los grupos desfavorecidos podría hacer ineficaz la tutela contra la discriminación, dadas las dificultades para probar dicha circunstancia. Es por ello que el ordenamiento solamente exige que el interesado aporte indicios de los que quepa deducir la existencia de esa discriminación. Por ejemplo, cuando una trabajadora alegue que su despido se ha producido pocos días después de notificar a su empresario el hecho de que está embarazada. En tales circunstancias, quien llevó a cabo el trato desigual deberá probar que su decisión fue motivada por otras causas completamente ajenas al indicio discriminatorio imputado. Así, siguiendo el ejemplo anterior, si el empresario acreditase que el despido se produjo porque poco después de haber sido informado del embarazo de la mujer despedida, tuvo conocimiento de que la misma había estado apropiándose de dinero de la empresa. Espero haber contribuido a aclarar estos conceptos. Muchísimas gracias por vuestra atención.